El Instituto Costarricense del Turismo proyecta que para el 2020 el golpe económico al sector por el coronavirus COVID-19 sea de unos 2.500 millones de dólares y la salvación se recargue en los micro, pequeños y medianos empresarios para este 2020. Con la incertidumbre creada en un país que tiene como motor fundamental el turismo y con un futuro incierto sobre la apertura de sus fronteras, atraer a turistas costarricenses es la fórmula para que el sector genere. Alberto López, gerente general del ICT, explicó que los micro, pequeños y medianos proyectos turísticos representan el 80% de la oferta del país y serán los primeros en reactivarse con la nueva normalidad. que son las micro y pequeñas, estudiando un poquito las medianas, probablemente sean empresas que van a generar un impacto más rápido en la reactivación por varias razones. Primero, son empresas que realmente no requieren de una gran cantidad de colaboradores para adquirir. Es decir, que antes trabajaban con 10 y ahora se les está permitiendo, por ejemplo, el 50% de aforo o de ocupación. Bueno, esas empresas pueden empezar con 4 o 5 personas y poquito a poco comenzar a decidir o a recontratar. Entonces, eso quiere decir que efectivamente ellos tienen más facilidad para reaperturar su operación que empresas muy grandes. Por lo tanto, ahí vemos un foco importantísimo de reactivación. De hecho, las pymes abarcan la mayoría del turismo rural con emprendimientos que involucran a los visitantes con su entorno e incluso tienden a encadenarse con proyectos de otros sectores como el agropecuario. Alberto López explicó que la profesionalización del turismo rural es un camino que comenzó a labrarse desde hace unos 20 años, cuando la modalidad empezó a explotarse en el país. ¿Y qué es turismo rural? Bueno, el enfoque del turismo rural comunitario ha cambiado muchísimo en las últimas dos décadas. Cuando empezamos con esta actividad, efectivamente, era una actividad bastante incipiente y realmente era tratar de presentar la actividad turística de la forma más autóctona, ¿verdad? Lo menos artificial posible. Pero en aquel momento tenía un gran problema. No había mucho cuidado por la calidad. Entonces, se pensaba que lo rústico era un sinónimo de yo ofrezco esto porque es todo lo que tengo y no me voy a preocupar por el tema de calidad. Bueno, el enfoque dichosamente ha cambiado radicalmente. Reúno se encuentra hoy posadas de turismo rural o tours que están asociados a la actividad rural comunitaria con altísimos estándares de calidad. Entonces, el enfoque cambió radicalmente porque ahora es un producto que se puede comercializar muy bien, que es muy competitivo, que le permite a la empresa que aunque sea pequeña, sea rentable y que además permita ser socialmente muy responsable pagando buenos salarios. Y lo más importante de estas empresas, tienen una capacidad extraordinaria para encadenarse con otros subsectores productivos, con el sector agropecuario principalmente, pero no únicamente. Pero ¿por qué nos enfocamos en turismo rural? Bueno, tal cual publicamos días atrás, expertos del Foro Económico Mundial, la Organización Mundial del Turismo y entidades financieras apuntan que esta será la modalidad que dé vida a un sector golpeado mundialmente en un 80% según cálculos de sus informes. Además, la Organización Mundial del Turismo apunta que los nuevos viajes se basarán en alejarse de grandes aglomeraciones y cascos urbanos, enfocándose en temas naturales, senderismos, tours guiados con grupos pequeños y así actividades que van alejándose de la vida cotidiana de las grandes ciudades. Este contexto pone en ventaja a la región brunca frente a otros sitios como el gran área metropolitana. Es por eso que los esfuerzos del sector pueden denotarse en los grupos activos de las comunidades. Por ejemplo, OSA conformó una comisión de turismo para trabajar en estrategias y fortalecer a los proyectos de su cantón. Pérez Celedón conformó una comisión de reactivación económica donde se habla extraoficialmente que se incluirá el sector turismo y cultural como ejes fundamentales y así una serie de acciones pequeñas para aventajarse. Por el momento, solo queda esperar y ver que quienes tienen que tomar las decisiones lo hagan de la forma correcta y con el interés de beneficiar a un sector fuertemente golpeado.